En la plaza principal del municipio de General Cepeda se realizó el primer concurso de capirotadas. Considerado el primer evento donde participan las cocineras tradicionales del municipio de Pateño, este esquema sigue creciendo y ahora en General Cepeda cuenta con este grupo de mujeres que preservan estas tradiciones en la comida mexicana. A este evento asistieron funcionarios de la Subsecretaría de Turismo y funcionarios municipales de la misma dependencia. La dinámica consistió en la presentación del platillo, su elaboración e ingredientes al jurado integrado por personal del Centro Gastronómico del Estado y coordinado por las cocinadas tradicionales de Arteaga, Marta Quirós. En uno de los platillos de esta plaza se instalaron siete cocineras que ofrecieron la degustación del tradicional capirotada a los presentes. El delicioso platillo dulce es elaborado principalmente con pan tostado bañado en jarabe de piloncillo. A esto se le agrega desde queso, cacahuate, nuez, almendra, entre otros productos más. Además, el premio consiste en el reconocimiento del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana con sede en el estado de Coahuila. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.